Encontrar gas natural, petróleo, napas subterráneas o descubrir los mejores puntos en la Tierra para enviar naves al espacio son algunas de las posibilidades que abre la Red Mundial de Péndulos que medirán las diferencias en la aceleración gravitacional terrestre. La World Pendulum Alliance, en la que desde el 2021 integra la Universidad Arturo Pratt a través del Instituto de Ciencias Exactas y Naturales. Esto constituye un experimento remoto que está instalado acá en Iquique y que tiene como objetivo medir los distintos valores que puede tener la aceleración de gravedad en el mundo. En particular este va a medir cuánto vale la aceleración de gravedad en Iquique y la idea es que los estudiantes se puedan conectar a los otros péndulos que están en el mundo y que se puedan convencer de que en realidad la aceleración de gravedad no es la misma en todos los lugares. Científicos de todo el mundo participan de esta red que también busca ser un modelo para fomentar y divulgar la ciencia en todos los niveles educativos. Este experimento está ubicado en Portugal, está ubicado en España, en República Checa, está ubicado en Colombia, está ubicado en Ecuador, hay algunos también en Panamá. Probablemente se me va algún otro pero es una colaboración digamos de muchos, muchos países. Dentro de Chile hay muchas universidades que también ya han instalado estos péndulos. Nosotros como universidad hemos declarado como la Universidad del Conocimiento y Territorio y estar atentos a las necesidades de lo que nuestros territorios, valga la redundancia, necesitan. Pero también entendemos que estamos inmersos en una comunidad global y por eso participar de estos proyectos que involucran a diferentes países, para nosotros motivo de orgullo, porque son trabajos colaborativos y qué bueno que Iquique, que Tarapacá sea parte de este tremendo esfuerzo del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. La estructura del péndulo en Iquique quedó oficialmente inaugurada en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la UNAP, hasta donde podrán llegar los estudiantes para conocer su funcionamiento in situ. Este es un dispositivo que cuenta de un riel de aproximadamente unos 70 centímetros, una bola que tiene un diámetro de aproximadamente 8 centímetros y pesa 2 kilos. Es muy, muy pesada y cuelga de un cable de acero de aproximadamente 3 metros. Esas son a grosso modo las especificaciones técnicas. De este modo y a través de un software es posible darle indicaciones desde cualquier lugar del mundo para que el brazo mecánico mueva el péndulo y así lograr los datos necesarios. Un proyecto que los estudiantes de la región también podrán conocer. La idea es a través de un proyecto que tiene la universidad que se llama Circuito Escolar, poder vincular a los colegios, poder también invitar previamente a los profesores de ciencias de estos colegios con el objetivo de capacitarlos que aprendan a usar el software. A través del Circuito Escolar nosotros estamos desarrollando diferentes iniciativas que efectivamente nos permiten generar ese acercamiento. Nosotros como universidad nos debemos a la comunidad y en ese afán nosotros estamos trabajando para que la gente utilice la universidad, se sienta parte de la universidad. Una gran oportunidad para incentivar el espíritu científico a los estudiantes de la región, tanto escolares como universitarios, quienes además tendrán la posibilidad de ser parte de una red mundial de experimentación y conocimiento a través de la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!